Bienvenido a ProfesionalDJ.es, hoy os presentamos la evolución de la emblemática serie de cajas autoamplificadas Zoom del fabricante Maki, una línea que nos acompaña en el mercado desde 2006 y que ahora se ha rediseñado desde cero consiguiendo más potencia y fiabilidad que nunca. Esta renovada serie está compuesta por los altavoces Maki Zoom 12A y Zoom 15A, los usuarios más exigentes tendrán a su alcance unas versiones avanzadas que incorporan mezclador digital, control inalámbrico y streaming de audio llamadas Zoom 12 Boosted y Zoom 15 Boosted. Por completar la gama también tenemos disponible el subgrave Zoom 18S de 1200W. En nuestro unboxing os mostraremos la caja de presentación del Boosted con buffer de 15 pulgadas así como todos los elementos que incluye en su interior. Nos encontramos con un altavoz de 68 cm de alto, 44 cm de ancho y 36 cm de profundidad, su peso es de 16 kg. Las cuatro cajas de la serie Zoom ahora vienen equipadas con motores de compresión de titanio de 1,4 pulgadas y un nuevo amplificador que el fabricante ha llamado Dynamic Bass Response. Las potencias de pico son de 1000W para el altavoz de bajos y 300W para los agudos. Disponen de un nuevo sistema de protección y limitación térmica para mantener el sistema seguro. Las cajas básicas de la serie cuentan con un amplificador integrado de dos canales equipado con preamplificadores YZ que pueden manejar micrófonos, instrumentos y señales de línea sin ningún equipo adicional ni ajustes. Cuentan además con cuatro modos de altavoz específicos que permiten optimizar el sistema para diferentes necesidades. Las Boosted disponen de procesado DSP, control inalámbrico, enlazado y streaming de audio, incluyen un mezclador digital de tres canales que cuenta con dos preamplificadores YZ, ecualizador de tres bandas por canal con filtros paso alto variables y seis modos de altavoz. En la parte posterior vemos una pantalla TFT LCD a todo color y un botón pulsador rotativo con el que accederemos a niveles de ecualización, voz seleccionada, emparejamiento de los altavoces, dispositivo Bluetooth, ajustes, estado de bloqueo o desbloqueo y otros parámetros como el brillo. A los modelos Boosted podemos enviarles audio por Bluetooth y ofrecen un control inalámbrico completo gracias a la aplicación Zoom Connect disponible para iOS y Android. Accederemos a niveles o ecualización, además de poder guardar tres presets de memoria. Pueden conectarse entre sí de forma inalámbrica hasta 100 metros para aplicaciones de streaming ya que utilizan la última tecnología Bluetooth. Además, disponen de configuración en sistema estéreo o doble zona, lo que nos da un sistema de reproducción muy flexible. Los cuatro modelos de cajas de esta serie Zoom disponen de dos entradas combinadas en XLR y jack para conectar directamente micrófonos o instrumentos y una salida XLR. Disponen de un crossover digital de precisión, un SPL máximo de 127 decibelios, una dispersión de 90 grados por 60 grados y una respuesta en frecuencia de 32 Hz a 23 kHz. Vemos que incorporan cuatro asas, vaso interno para montaje en poste, diseño de doble ángulo perfecto para utilizar como monitor de escenario y tres roscas para su colgado. Desde el equipo de Professional DJ.es y tras probar a fondo esta renovada serie, solo nos queda por decir que estamos frente a unas cajas autoamplificadas con componentes de alta calidad ideales para un uso intenso en casi todo tipo de aplicaciones. Nos ofrecen una potencia y calidad espectaculares en su rango de precios, lo que las convierte en una de las mejores opciones del mercado sin lugar a dudas.